Por el tiempo que se da, estar aquí, presentes, sacrificando muchas cosas, pero este es un gran sacrificio porque lo hacemos por nuestros niños. El día de hoy me ha tocado un rego, un gran rego, y es hablarles acerca del tema de hoy, ¿qué es? ¿Padres? ¿Padres? ¿Amorosos hijos? ¿Incomendorosos? Yo me preguntaba, antes de comenzar, en estos días, cuando se me dio la labor, la misión de tener esta charla,